Hola chiquillos hermosos, ¿cómo están? Yo soy Akireleria, mi nombre es Arrebel, pero también me puedes decir mi nombre que es Erika Mariette. El día de hoy les voy a contar algo que me pasó cuando fui en una de las cosas más extremas que son los Seed Lines. Te invito a que veas esta aventura, pero antes les quiero decir que tengo un canal secundario que se llama Erika Sin Mico, se lo dejaré en la pantalla unos minutos, no se preocupen si no lo pudieron anotar esos minutos que los deje mi segundo canal, se los voy a dejar en la cajita de información, no se preocupen, eso sí me gustó, ¿verdad? Sí me lo imagino, ¿no? Y bueno, ahora vamos a comenzar contando qué me pasó. Además, esto te explica muchísimo, pero no importa, se los voy a contar ya que a pesar de que sea vengososo, sería divertido contarlo con ustedes, porque ustedes son parte de mi familia. Así que comencemos. Todo comienza cuando fuimos a casa de mi tío para visitarlo, que fue a un campo, entonces él conocía a alguien que tenía un sitio de juegos o cosas extremas. Entonces a mí se me ocurrió que yo me quería montar en ese Seed Lines, pero al principio iba muy valiente, Erika, valiente, ¿no? ¡Trump! Erika, ¡Trump! Entonces, como que, caigo bastante aterrador, porque lo que más me daba miedo, en serio, chiquillo, es el laguito que había, yo decía, yo no sabía, literal, me voy a ahogar profundamente. Entonces, como que, ok. Cuando estuve ahí, es que me dio ya miedo de verdad, por lo menos yo digo, te vas a tirar, porque yo voy a estar vigilándote del rostro extremo. Entonces, yo hice como que, no, no por Dios, no. Cuando estaba subiendo por las escaleras para subirme allá, o sea, eso es literal, que me dio como que miedecito, que es la bebé que está violando, por cierto. Entonces, me dio miedo y entonces empecé a tinglar un poco, porque yo dije, si esto se llega a caer, murió, Erika, de verdad, murió. Pero de igual, a mí, pues, no me, no me afectó un poco, ¿no? Si lloran mucho, se quería decir que si lloran mucho, es la bebé, no, soy yo. Y bueno, y después de ahí, cuando me tiraron, era algo maravilloso. Yo iba gritando de súper emoción, pero antes de entrar ahí, me pasó esto, que me raspeé, porque no estaba abierto todavía en ese, entonces, ¿verdad? Pero ya está abierto, pero antes, pues, no. Y entonces, me pasó esta marca, que está aquí, que ustedes ven aquí ahorita. Entonces, en verdad que, incluso, mi hermano se estaba durmiendo, porque dijo, no puede ser Erika, que te hayas caído. Y me raspeé y así mismo, me tiré. Luego, como que quería otra vez, o quería dar el tour, entonces quería ir este verano, pero no pude. Yo solamente les digo algo, chiquillos hermosos, ahora no es la niña de preciosa, no sabe, sino ahora es la heladería esa del carrito, ¿no? Pero es mi güey, ¿no? Entonces, como iba diciendo, yo estoy súper feliz de darme esta oportunidad tan grande de experimentar cosas extremas. Además de que ustedes saben que yo me monté en una máquina que no debí. Porque todas las máquinas de Estado suyo son peligrosas, y también en las de Puerto Rico y en otros países, y se supone que yo no me monté. Pero yo, muy valiente, me monté. Pero eso es increíble, chiquillos. Si a ustedes les pasa algo así, tienen miedo un poco, no se preocupen, ustedes sean valientes, y tírense por ese sideline, y disfruten la vida, porque la vida solamente es una. Esta ha sido toda mi experiencia. Si les gustó muchísimo, dale manita arriba, y no olviden suscribirse en el botoncito rojito que está aquí abajito. Y al final se los voy a dejar con un video, con un botoncito rojito, y el video anterior. Y en el siguiente video, con una cosa muy hermosa, que les dejo en el barrio. Chao.